Nueva cita. Gobierno y oposición retomarán este jueves las mesas de diálogo. Expectativas. Gobierno español espera pronto resultado tras diálogo en Venezuela. No está en agenda. Jorge Rodríguez niega que esté prevista la liberación de los llamados presos políticos. Solución a la vista. Venezuela y Panamá retomarán relaciones el primero de julio. Legado para la humanidad. A los 100 años falleció el científico venezolano Jacinto Convit. Naturaleza inclemente. Cinco muertos y más de 7.000 damnificados dejan lluvias en Colombia. Duelo confirmado. Trotamundos de Carabobo clasificó a las semifinales de la Liga Profesional de Baloncesto y se medirá ante Cocodrilos de Caracas. Canciones inéditas lanzan segundo disco póstumo con ocho temas de Michael Jackson. Noticiero Fenevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos andados? Bienvenidos a la presente emisión de su noticiero, Venevisión. Elianta Quintero y quien les habla, José Manuel Dopaso. Estamos listos para contarles lo más importante ocurrido hasta el momento. Comenzamos. La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, aseguró que este jueves las delegaciones del gobierno venezolano, la Mesa de la Unidad y UNASUR retomarán el proceso de diálogo. Holguín, junto a sus colegas de Brasil, Ecuador y el nuncio apostólico en Venezuela, participarán en estas conversaciones como terceros de buena fe. La ministra colombiana destacó que le han dicho al gobierno venezolano que tratarán de avanzar para que las personas confíen en el diálogo. El último encuentro ocurrió el jueves 24 de abril en la vicepresidencia de la República aquí en Caracas. Precisamente el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de España, Gonzalo De Benito, espera que el diálogo entre el gobierno de Venezuela y los representantes de la oposición ofrezca pronto algunos resultados concretos. El representante del gobierno español compareció en el Senado de esa nación para conocer su posición ante las protestas en Venezuela. De Benito expresó que España mantiene relaciones cordiales con Venezuela, un país al que le unen lazos históricos en el que hay una importante presencia de ciudadanos españoles y unos intereses económicos recíprocos. Recordó que España condenó la violencia que se registró en Caracas y en otras ciudades de Venezuela y lamentó la pérdida de vidas humanas en estos incidentes. Destacó que han hecho llamados a la calma y al respeto de los derechos humanos, la libertad de expresión y de reunión y de manifestación pacífica. Jorge Rodríguez, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró que el gobierno nacional no tiene previsto la liberación del comisario Iván Simonovic y otros llamados presos políticos. Insiste que ese tema no es debatido en las mesas de diálogo. La libertad de los presos políticos, eso no es lo que se ha estado discutiendo en las mesas de trabajo que se han conformado. Claramente después de que se dan esas reuniones de las mesas de trabajo, los sectores de la oposición que participan tienen un derecho de palabra y los sectores de la revolución, los sectores patrióticos que participamos, también tenemos un derecho de palabra. El alcalde de Libertador informó que el PSV aprobó el reglamento de elección de delegados municipales. Esos candidatos a delegados serán postulados por las unidades de batalla Bolívar Chávez desde el próximo 8 de junio. Es decir, postulación de los candidatos a delegados el 8 de junio y elección de los delegados municipales con una base poblacional de 70 mil habitantes el próximo domingo 20 de julio. Jorge Rodríguez resaltó que desde el 19 de mayo se realizará la discusión del documento de política internacional para llevar las propuestas a la plenaria del Congreso que se celebrará en julio. El presidente de COPEI, Roberto Enríquez, denunció que hay una campaña del gobierno y sectores económicos contra la mesa de la unidad y su secretario Ramón Guillermo Aveledo. Roberto Enríquez asegura que quienes están saboteando el diálogo no son voceros de la oposición democrática y honesta. Desde el gobierno quieren destruir la conquista de la unidad que representa la mesa de la unidad democrática. Y que hay otros factores que yo no me debería llamar de la oposición, que son factores que persiguen siempre sus intereses económicos, ese mantuanaje corporativista económico que siempre se ha querido ser dueño de Venezuela, que también aspiran a desplazar el esfuerzo político. Instó a la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, a que detalle quiénes son los que supuestamente pidieron que no se sancionara a funcionarios del gobierno de Maduro. La mejor evidencia de la campaña sucia es que cuando ustedes revisan las declaraciones de esta señora, en ningún caso habla de la mesa de la unidad democrática. El presidente electo de Panamá, Juan Carlos Sovarela, afirmó que el próximo primero de julio se restablecerán las relaciones con Venezuela. Se descuidió un poco la gestión de políticas que ahora en el gobierno actual. Hubo cuatro cancilleres en dos años y medio. Ese fue un error que lo que cometieron. Y vamos a restablecer la relación con Venezuela para el primero de julio del 2014. El mandatario panameño enfatizó que restablecer las relaciones de Estado con Venezuela implica el aspecto económico, aunque no ofreció condiciones. No pone condiciones, no busca la mejor relación de Estado, pero en la agenda a discutir está la reactivación de la relación comercial que incluye que las cosas se cumplan y que Panamá pueda seguir supliendo a Venezuela. El doctor Jacinto Convite, insigne científico venezolano, falleció hoy a sus 100 años de edad. Noticiero de la Buenavisión se une al duelo que acompaña su partida, aunque su legado por la salud de la humanidad no conoce despedidas. Jacinto Convite nació el 11 de septiembre de 1913 en La Pastora, aquí en Caracas. Siempre fue un alumno destacado, lo que le valió el reconocimiento de sus profesores y menciones honoríficas, incluso antes de graduarse como doctor en Ciencias Médicas de la Universidad Central de Venezuela. Sería el comienzo de una larga y exitosa trayectoria, siempre motivada por el bien del prójimo. Y así lo ratifica todo el que lo conoció como amigo, familia, jefe o paciente. Su descubrimiento de la vacuna para la prevención y cura de la lepra y base para la inmunoterapia de la leishmaniasis le valió el reconocimiento internacional, además de sus estudios de oncocercosis, micosis y otras enfermedades que afectan a América Latina. Ganador del Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y designado por la Organización Panamericana de la Salud como héroe de la salud pública, actualmente, y a pesar de su avanzada edad, se encontraba dedicado al desarrollo del protocolo experimental de la inmunoterapia de cáncer. Y junto a su nieta, Ana Federica Convitt, dirigía desde su fundación el plan de diagnóstico de tumores pediátricos y otras redes de salud, donde siempre el más necesitado tenía prioridad. ¿Cómo reacciona en el organismo y cómo vemos que este cáncer va desapareciendo? La acción es a través del sistema inmune. Entonces, la acción de la vacuna tiene que estimular el sistema inmune de la persona y ese sistema inmune es el que lucha contra la enfermedad. Paz a su alma. Analicia Alba, Noticiero Benevisión. Bien, continuamos con más información. Les contamos que el Tribunal Supremo de Justicia declaró improcedente la acción de amparo interpuesta por María Corina Machado en contra del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. El máximo tribunal del país concluyó que no ocurrieron las violaciones constitucionales atribuidas por Machado al presidente del Parlamento, pues al señalar la pérdida de la investidura y el cese de la función legislativa de la demandante junto a la consiguiente pérdida de la inmunidad parlamentaria no vulneró en modo alguno los derechos a la defensa, al debido proceso, a la igualdad ni, en fin, ningún otro derecho consagrado en el bloque de la constitucionalidad. María Corina Machado había solicitado que se ordenara su reincorporación al cargo de diputada a la Asamblea Nacional. El Consejo Universitario de la UCB exigió la liberación plena de todos los estudiantes detenidos durante las manifestaciones pacíficas. Las autoridades de la máxima casa de estudios del país pidieron que cese la persecución contra los estudiantes. Consideran que la justicia debe otorgar la libertad plena de los jóvenes detenidos que fueron sometidos a régimen de presentación o fianza. Igualmente queremos apoyar todas las convocatorias que han hecho nuestros estudiantes pacíficas, oígase bien, pacíficas, en función de lograr la libertad plena de sus compañeros, no solamente de esta universidad, sino como presidente de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, ratificamos que ejerceremos todos los rectores las acciones a que tengamos a bien realizar para lograr la libertad plena de nuestros estudiantes. Las futuras acciones del movimiento estudiantil para exigir la libertad de sus compañeros serán apoyadas por el Consejo Universitario, sus autoridades y la Asociación de Profesores. Los universitarios anunciaron una movilización para este miércoles 14 de mayo hasta la Fiscalía General de la República. Hoy estuvimos aquí en el Consejo Universitario, primero exigiendo el pronunciamiento del Consejo, cosa que se dio, y segundo convocando una movilización el miércoles a las 10 de la mañana desde la Plaza Abrión de Chacaito hacia la Fiscalía General de la República. El jefe del Comando Estratégico Operacional, Vladimir Padrino López, informó que la Fuerza Armada Nacional aprobó la adquisición de lanzacohetes múltiples rusos durante unas maniobras realizadas en el estado Apure, en la frontera con Colombia. Padrino López destacó que se trata de sistemas de armas de última tecnología que serán usadas para garantizar la independencia nacional y la paz. Señaló que fue comprobado el funcionamiento, la capacidad y la tecnología de los lanzacohetes múltiples autropropulsados de 300 milímetros. Explicó que el rango de este tipo de lanzacohetes es de 90 kilómetros, que garantiza el continuo y oportuno apoyo de fuego a las unidades de maniobra para destruir, neutralizar o aniquilar a cualquier blanco. El jefe del CEO FAN agradeció la presencia de la Delegación de las Fuerzas Armadas de Colombia, destacando la cooperación bilateral en la lucha contra el contrabando y el delito organizado en la frontera. El movimiento estudiantil del estado Anzuategui denunció presuntos excesos policiales al momento de dispersar manifestaciones en la entidad. Rechazaron los supuestos ataques contra los universitarios en diferentes estados del país y la detención de 26 jóvenes en la región. No puede ser que ellos se lo llevaran injustamente, no solo a 26 estudiantes, porque también se llevaron a personas que iban pasando por el lugar de los hechos y ayer no tenían ni el derecho de ver a sus madres en su día. Señalan a un presunto funcionario de disparar contra una estudiante quien resultó herida de bala en la mandíbula, será sometida a una cirugía reconstructiva este martes. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, aseguró que se encuentran a la espera de los resultados de la investigación que lleva a cabo el 6CPC para dar con los responsables del asesinato de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana el pasado jueves en Los Palos Grandes. Glenda Hernández tiene la información. El titular de la cartera de Interior, Justicia y Paz, se refirió a los allanamientos ejecutados en algunos edificios del municipio de Chacao durante este fin de semana. Se hicieron fundamentalmente para hacer la planimetría y toda la parte criminalística necesaria para determinar desde dónde y quién le disparó para quitarle de manera tan cobarde la vida a un policía nacional en esa calle. El ministro Miguel Rodríguez Torres encabezó la segunda reunión de la instancia ejecutiva del Consejo Suramericano sobre el problema mundial de las drogas. Pidió a todos las instancias trabajar de manera conjunta para erradicar este problema que afecta al país. Que haya elementos vinculantes más estrechos, mayor coordinación entre los consejos que se encargan de tratar el tráfico de las drogas con los consejos que trabajan en UNASUR el tema de la seguridad ciudadana. Porque casi todos los delitos importantes que ocurren permanentemente en nuestras ciudades, en los países de UNASUR, ocurren bajo el efecto del consumo de las drogas. Rodríguez Torres señaló que un año del plan Patria Segura se tiene previsto realizar un evento con el presidente Nicolás Maduro y así ofrecer los resultados. En cuanto al caso de JJ Rendón, dijo que la ONU recopiló documentos que serán consignados ante el Ministerio Público para su respectiva investigación. Glenda Hernández, Noticiero Benevisión. El gobernador de Lara Henry Falcón presentó los proyectos de tres polideportivos en el marco del Plan Fénix, iniciativa que busca aminorar la violencia en las calles, fomentando la práctica deportiva y la actividad cultural. Las obras serán inauguradas a finales de este año. Ofrecerán espacios para la práctica deportiva a jóvenes y niños de sectores populares. Para la consolidación del Plan Fénix se realizaron alianzas con el sector productivo, fe de cámaras, universidades, iglesia católica, evangélica, comunidades, gobierno regional y local. Queremos involucrar a los alcaldes de Carora, Morán, a todos los alcaldes. Cada uno de estos proyectos que se van a desarrollar en los municipios es de la mano de los propios alcaldes, sea quien sea. Ahora, nosotros comenzamos y tenemos hasta ahora 44 canchas, estadios, complejos deportivos como no existen en ninguna parte de Venezuela, con grama artificial. Cosas que son modelos de verdad. El mandatario señaló que la idea es que haya un polideportivo en todos los municipios. Cada uno requiere una inversión de 60 millones de bolívares, además de mejorar las canchas de usos múltiples e incorporarles las casas de la cultura, los módulos para la formación de empleo y espacios para la consolidación del arte urbano. ...de las casas de la cultura. Queremos ahora iniciar la construcción de los espacios de arte urbano y los polideportivos. El ministro para el transporte terrestre, Jaimán El Trudy, anunció que el sector automotriz recibirá el 30% de los pagos por liquidar a través del CENCOEX. El pago de hasta un 30% de la deuda a todas las empresas que a través del CENCOEX tienen la joroba así conocida, así llamada, pendiente por liquidar. El presidente Nicolás Maduro se ha comprometido y el equipo económico está trabajando al respecto. El Trudy informó que a través del CICAT-1 también se harán asignaciones para el sector de las ensambladoras. Estas declaraciones las ofreció durante la inauguración de la Feria Nacional de Insumos y Repuestos para Transporte de Carga Pesada. Enfermeros del estado Carabó marcharon en su día para exigir un sueldo justo. Los enfermeros consideran que no hay motivos para celebrar. Piden al gobierno nacional y regional el incremento de sueldos y pagos de deudas pendientes. Nosotros los enfermeros y enfermeros de Venezuela no tenemos absolutamente nada que celebrar el día de hoy, porque esos sueldos son de hambre, esos sueldos son de miseria, las condiciones de trabajo son indignas. Como parte de la llamada ofensiva económica, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, realizó una inspección a una ferretería ubicada en Guarenas, Estado Miranda. Arreaza informó que se encontraron diversas irregularidades en relación a los precios y procedencia de los productos. Cuando le hemos hecho el estudio a la estructura de costos a esta cerámica, a este porcelanato, bueno, hemos diagnosticado que en algunos casos el sobreprecio es de 1.900 por ciento. Es decir, que cuesta 20 veces más de lo que debería costar con una ganancia justa, 20 veces más de eso. Esto es un atentado contra la clase media venezolana. El vicepresidente indicó que harán un decomiso de la mercancía para luego ser vendida a precios justos. Alumnos del Liceo Nacional Rafael Antonio Belloso Chacín cerraron los alrededores del colegio con pupitres. Como medida de protesta por la inseguridad, denunciaron que por sexta vez en el año fueron robados. Más de 340 alumnos no pudieron recibir clases. Denunciaron que durante el fin de semana, delincuentes robaron el mobiliario, además de destrozar parte de la infraestructura del plantel. Llegamos en la mañana y conseguimos la biblioteca toda rota, las protecciones, el aire lo desarmaron. Ya estamos cansados, no tenemos compañía ni apoyo de las autoridades del Ministerio de Educación ni Junta Comunal. Estamos prácticamente abandonados. En cuanto a estructura, material, no tenemos nada de recursos. El gobernador del estado Táchira indicó que fueron detenidas varias personas que se dedicaban al contrabando de billetes de 50 y 100 bolívares en Cúcuta. Esto ocurre porque en Colombia hay un pago de interés particular. Por cada dinero que usted da para Colombia le pagan un 10% en el acto. O sea, usted lleva 100 mil bolívares, en efectivo en billetes de 100, le pagan automáticamente 10 mil bolívares como un pago de interés de inmediato. Informó que durante el fin de semana fueron incautados alimentos, combustible y repuestos de vehículos de contrabando. Bien, y noticiero a buena edición. En la figura de sus periodistas Sol Vargas, Carlas Alcedo Flores, Margarito Europeza y Eliangélica González recibió la más alta condecoración que otorga la Sociedad del Patrimonio Histórico Cultural del Estado Vargas, Nuestra Señora de los Dolores. En un acto cargado de especial significación por la presencia de damas que han dedicado su vida a enaltecer el gentilicio del litoral central, nuestra gerente de información Sol Vargas recibió la medalla de la orden especial Nuestra Señora de los Dolores. Mientras que la presea en su primera clase les fue otorgada a Carlas Alcedo Flores, a Margarita Europeza, conductora de la Semana Benevisión y a Eliangélica González, ancla del programa matutino Primer Contacto. Estos cinco años para mí han sido bastante victoriosos ya que asumí una sociedad hace hoy diez años. La sociedad Nuestra Señora de los Dolores más que todo es una sociedad que ha ido avanzando en pras del desarrollo del Estado, que es una orden de las más antiguas que tiene nuestro Estado. Esta fue una cita muy emotiva porque al recibir este reconocimiento resaltamos la vocación de servicio que tienen estas damas que son patrimonio viviente del Estado Vargas, que suman más de 300 años de vida y trabajo y nos han barnizado con su experiencia enalteciendo el valor de la mujer venezolana. Un premio religioso, un premio que se hace por votación popular, que obviamente nos compromete a todos aún más a hacer este periodismo justo, balanceado que hacemos desde Noticiero Benevisión. Estamos muy agradecidos con el pueblo del Estado Vargas por tan importante reconocimiento. Esta sociedad somete la opinión de la población costera a la elección de los condecorados, por lo que cada premio es el resultado de la votación popular, colocando a Noticiero Benevisión entre los programas informativos más destacados por su visión de integridad y compromiso con el país. Felicidades a nuestras compañeras. Muchísimas felicidades. Continuamos. En Colombia, al menos 5 muertos y más de 7 mil damnificados. Es el saldo que dejan las lluvias registradas en los últimos días en el centro y sur del país. Los hechos más graves se registraron en las localidades de Nariño y Caquetá, donde fallecieron 5 personas, entre ellas 4 menores. El director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, Omar Franco, dijo que las lluvias se intensificarán durante este mes, principalmente en la región de los Andes y del Pacífico. Bien, amigos, hacemos nuestra primera pausa, pero ya venimos con mucha más información. En este país, cuando se piensa en la palabra amigo, muchas imágenes vienen a nuestra mente. Siempre es un buen día para ser el buen venezolano. Este es un pueblo afectuoso y conversador. Nos encanta tomarnos un cafecito o reunirnos para tener largas conversaciones. Sencillamente nos gusta cultivar amigos. Es la idiosincrasia del venezolano creer en la amistad. Y ser un buen amigo cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Este es un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Democracia 2014. Muy pronto por Venevisión. Continuamos con más de su noticiero Venevisión. El exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, fue acusado por el Ministerio Público por los delitos de rebelión y agavillamiento previstos y sancionados en el Código Penal. Ceballos, quien fue detenido el pasado 19 de marzo en el sector del Rosal, del municipio de Chacao, se encuentra actualmente privado de libertad en el Centro Nacional de Procesados Militares en Ramos Verde. Tiene una solicitud de enjuiciamiento que fue presentado ante el Tribunal 25 del Área Metropolitana de Caracas por el representante ante el Ministerio Público. Estudiantes de diferentes universidades del país intentaron marchar desde la Plaza Brion de Chacaito hasta la Nunciatura Apostólica en la Avenida Lasalle, pero un contingente de la Policía Nacional Bolivariana impidió la movilización. Carla Salcedo Flores nos cuenta más. Nos parece y lo queremos así que se entienda y lo decimos con toda responsabilidad, un abuso por parte de ustedes que se encuentren tantos cuerpos de seguridad bloqueando nuestro paso por tratar de protestar pacíficamente, que se haya cerrado la estación del metro de Chacaito para que nosotros no pudiéramos movilizarnos como estudiantes jóvenes que hoy tenemos simplemente una protesta justa y limpia. Concentrados en la Plaza Brion de Chacaito, los estudiantes exigían la libertad de sus compañeros detenidos en los llamados campamentos de la Resistencia el pasado jueves. Los estudiantes fueron dispersados con bombas lacrimógenas cuando se movilizaron hasta la avenida principal de las Mercedes. Carla Salcedo Flores, Noticiero Benevisión. El dirigente del Partido Comunista de Venezuela, Carlos Aquino, acusó al gobierno de Estados Unidos de pretender crear un expediente internacional contra el gobierno de Venezuela, a quien asegura que se pretende justificar las acciones contra el Ejecutivo venezolano y mostrarlo como débil dentro de la mesa de diálogo con la oposición. En el caso de Venezuela, cualquier acción que se pretende ejercer a nivel internacional en contra del gobierno nacional es también en contra del proceso político-social que se viene desarrollando en Venezuela y por ende es contrario también a los intereses del pueblo venezolano. Dice que estarán atentos ante los ajustes a trabajadores que quedaron rezagados tras el aumento del sueldo mínimo. En Zulia, estudiantes universitarios exigieron al gobierno la libertad de los detenidos y el cese de la represión que, según denuncian, han sufrido por parte de los organismos de seguridad. Con pancartas, banderas y entonando el himno nacional, los jóvenes partieron desde la Universidad de Rafael Belloso Chacín manifestando su rechazo a la medida. Al gobierno le somos claros, al gobierno le exigimos cero la represión, que desarmen a los colectivos y que liberen a todos los estudiantes presos que estaban luchando como nosotros. Al gobierno nacional también le exigimos que liberen inmediatamente a todos los presos políticos y que cese la represión a nivel nacional. La movilización culminó en el rectorado de Luz en la avenida Guajira donde los estudiantes reiteraron que se mantendrán en las calles de forma pacífica para exigir el respeto de sus derechos. El ministro de Transporte Terrestre, Ayman El Trudy, garantizó el servicio del metro de Caracas de manera ininterrumpida peso a los ataques contra unidades y trabajadores del sistema. Exigió al Ministerio Público que investigue a quienes acompañan la violencia como opción política. Victoria Yosef nos cuenta más. Esta situación sucedió, sucedió específicamente en municipios en donde el gobierno bolivariano solamente actúa a través de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana. Es en el municipio Chacao, en el municipio Baruta, en el municipio de Latillo, en el municipio Sucre del Estado Miranda y en el ámbito de competencia del gobernador del Estado Miranda donde se perpetran estos hechos sistemáticos. El ministro acompañó a los trabajadores del metro que marcharon desde la Plaza Morelos hacia el Tribunal Supremo de Justicia donde consignaron una demanda de protección de derechos e intereses colectivos y difusos. Previo a ello, solicitaron a la Fiscalía General de la República que investigue a los alcaldes de Chacao, Baruta, Latillo y Sucre así como al gobernador del Estado Miranda por considerar que vulneran el derecho al trabajo de los empleados del metro. Porque son donde tenemos los mayores ataques, porque son donde hemos tenido la mayor violencia. Es una derecha fascista que está jugando un golpe de Estado y ese golpe de Estado nosotros lo vamos a contrarrestar con acciones que nos da nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Según cifras del sindicato, 200 usuarios y 38 trabajadores han sido agredidos desde que empezaron los hechos violentos en el país. El presidente del sindicato del metro de Caracas, Edinson Alvarado, indicó que las pérdidas por los daños ocasionados en el sistema ascienden a los 10 millones de bolívares. Precisó que a partir de hoy iniciarán una recolección de firmas para exigirle a los alcaldes que fijen posición sobre este hecho. Victoria Joseph, Noticiero, Buenavisión. A juicio de Tomás Guanipa, secretario general de Primera Justicia, el gobierno nacional agudiza la represión para tapar los problemas sociales. Criticó los allanamientos y la persecución de la que a su juicio son víctimas los jóvenes que protestan. Su interés es desviar la atención de los problemas de la gente porque el gobierno pretende con esas medidas que nosotros debemos de hablar de lo que le sucede al venezolano más pobre, al que tiene necesidades todos los días para poder conseguir lo que necesita. Los problemas de la gente deberían ser la prioridad para cualquier gobierno que se dice popular, socialista y supuestamente de izquierda. Guanipa informó que en los próximos días presentarán un plan de acción para recorrer el país y hacer de la protesta social su principal bandera. Vladimir Miro, miembro del Secretariado Nacional del Partido Patria para Todos, considera necesario la consolidación de un gobierno del gran polo patriótico. Miro sostuvo que este bloque debería incorporar a los distintos sectores del país, así como a los partidos políticos. Es pertinente que el presidente Nicolás Maduro consolide lo que él mismo ha planteado dentro del ejercicio teórico, que es la consolidación de ese bloque histórico para gobernar, para emprender las acciones de gobierno. Bien, y ya se cumplen siete semanas del asesinato de nuestra compañera de labores, Adriana Urquiola, quien recibió un disparo el pasado 23 de marzo cuando se bajaba de un autobús en el sector Los Nuevos Teques. Autoridades señalaron que un equipo de búsqueda está tras la pista del presunto autor material del crimen, Johnny Bolívar. El ministro Miguel Rodríguez Torres señaló hace tres semanas que de haber abandonado el país, Bolívar estaría expuesto a que la alerta de Interpol se active y que pueda ser capturado en cualquier parte del mundo. Al momento de ser asesinada, Adriana Urquiola tenía siete meses de embarazo. Adriana era nuestra intérprete de señas en la emisión meridiana de Noticiero Benevisión desde el año 2008. 59 muertes violentas ocurrieron durante el fin de semana en Caracas. En Caucahuita asesinaron de múltiples disparos a dos hombres y una mujer resultó herida de bala. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. En el sector La Guardería de Caucahuita ocurrió el crimen de José Gregorio Miquilarena, de 19 años. Este domingo se encontraba en una reunión familiar celebrando el Día de la Madre. A las 7 de la noche su hermano mayor decidió marcharse y José Gregorio lo acompañó en la moto junto a su cuñado. En el sector La F, cuando ya habían despedido al hermano, lo emboscaron unos sujetos, empujaron al cuñado y se llevaron al joven de 19 años. Más tarde lo consiguieron con dos disparos en el pecho y uno en la cabeza. Mi hermano nunca ha sido problemático, solamente rumbero y de rumbear, rumbear con nosotros en casa de mi hermano mayor o en casa de nosotros. Además, los pistoleros se abrieron fuego en otra zona del sector F y mataron a un hombre, identificado como Argenis Malabé Rivero, de 40 años, e hirieron de bala a una joven de 26. Por allí no pasa una patrulla. Y eso viene desde meses atrás. Mira, el día lunes de la semana pasada mataron a un chico ahí a Pedrada, que tampoco tenía problemas. También en el sector La Sequia de Carapita, asesinaron a un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia, identificado como Andrius Inaga, de 19 años. Delincuentes armados irrumpieron en una fiesta y abrieron fuego contra los presentes. Los proyectiles alcanzaron a la gente y a otras dos personas más. La cifra de 59 ingresos a la medicatura forense de Bellomonte de este fin de semana lo sitúa como el más violento del año 2014. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Benevisión. 35 personas murieron de forma violenta durante el fin de semana en seis entidades del país. En Carabobo, 15 ciudadanos murieron entre sábado y domingo. Figuraron dos doble homicidios. En Zulia, el móvil más repetido fue la resistencia al robo de las nueve muertes a mano de Lampa. En Bolívar, una familia vio interrumpida la celebración del Día de la Madre cuando dos sujetos ingresaron en su residencia y asesinaron a un miembro de la familia. En el estado de Suátegui se cuentan siete personas asesinadas, mientras que en Huárico, un funcionario de la Policía Municipal de Rocio fue asesinado por una pareja de motorizados. Finalizamos en el estado de Sucre, donde dos cuerpos ingresaron a la morgue del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, en Cúmaná, con heridas por armas de fuego. Nueva pausa, amigos. Ya venimos con mucha más información. Continuamos con más de Noticiero Benevisión. Les contamos que la dirigencia de Un Nuevo Tiempo denuncia que se violó el debido proceso a los estudiantes detenidos en los desalojos de los campamentos. Destacan que hay contradicciones sobre los 17 que quedaron privados de libertad y sobre el supuesto consumo de drogas. Claudia Andrade nos informa. Acusar a todo el movimiento estudiantil de drogadicción, cuando en este caso solamente cinco dieron positivo en el consumo de drogas, es otra vez la intención del gobierno de querer manipular, incriminar a todo el movimiento estudiantil. En Un Nuevo Tiempo presentaron un balance del desalojo de los campamentos. Destacan que de los 222 procesados, 205 quedaron en libertad condicional. Cinco con problemas de droga tienen libertad plena bajo tratamiento y 17 siguen presos. De esos, 12 mayores de edad y 5 menores. Pero un factor fundamental de los derechos humanos es el debido proceso. Se respetaron el debido proceso durante estas detenciones. Se cumplieron con todo lo establecido en la ley para poder detener a venezolanos que habían estado manifestando. La gran realidad es que no la hay. Y por esa razón todos ellos deben estar en plena libertad. No deben tener una libertad condicional. Exigen al gobierno aclarar por qué actuó la policía y la Guardia Nacional. Dicen que las plazas, por ser públicas, no se allanan y sin orden de captura no puede haber detención si no son sorprendidos en flagrancia. Todos esos expedientes seguirán estando ahí y ellos serán responsables por los delitos que cometieron. Claudia Andrade, Noticiero Benevisión. Gerson Pérez, vicepresidente nacional del partido Podemos, anunció su respaldo y solidaridad con los trabajadores del metro de Caracas, quienes se movilizaron este lunes para exigir respeto por la vida. Pérez aplaudió lo que considera un desmontaje de la violencia por parte del gobierno nacional. Nos solidarizamos con estos trabajadores y exigimos a la oposición venezolana que amarre a sus locos. Así, de manera firme y categórica. Y queremos aplaudir profundamente el accionar por parte del gobierno revolucionario quienes han venido paulatinamente desmontando las guarimbas y los focos de desestabilización para la tranquilidad de todos los ciudadanos. El presidente de Copé y Roberto Enríquez aseguró que el diálogo entre el gobierno y la oposición no debe ser visto como una competencia y aseguró que quien debe ganar es Venezuela. Que el proceso de diálogo sea exitoso no que sea exitoso para la oposición o por el gobierno se equivocan de cabo a rabo quien está entendiendo el proceso de diálogo como un pulso para ver quién le saca ventaja al otro eso es antipatriótico, eso es desleal con Venezuela el proceso de diálogo tiene que llevarnos a un restablecimiento de las reglas de juego constitucionales. Enríquez considera que el modelo económico que emprende el gobierno nacional ha aumentado la inflación y la escasez generando un golpe al bolsillo de los venezolanos. Es exigirle al gobierno que cambie el modelo de la economía socialista que fracasó y lo responsable del gobierno es tener humildad dejar esa prepotencia dogmática y revisar y cambiar ese modelo de economía socialista. Hizo un llamado al gobierno nacional a la pronta liberación de Leopoldo López Enzo Escarano y Daniel Ceballos y a los demás llamados presos políticos a su juicio muchos de estos están sin libertad por pensar distinto. La presidenta del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y exalcaldesa de Iribarren Amalia Saez negó las acusaciones de corrupción que le hizo el actual alcalde Alfredo Ramos Lidio Pérez con más. Saez inauguró la sexta casa de abrigo del país donde permanece población infantil cuyos derechos han sido vulnerados mientras un tribunal decide su futuro. El niño cuando llega acá producto de un maltrato de un abandono entre otras cosas inmediatamente viene a este sitio donde va a haber espacio para pernoctar 30 niños niñas o adolescentes durante esos 30 días el Consejo de Protección o los tribunales determinan si se queda con nosotros o si va a su familia originaria a su familia primaria que es el deber ser. La exalcaldesa de Iribarren desestimó los señalamientos del actual mandatario local Alfredo Ramos sobre el supuesto desmantelamiento de bienes públicos durante su gestión. Nuestra conciencia está bien tranquila y por eso es que nuestros oídos están sordos ante las descalificaciones indebidas que ha realizado quien no sabe ni creo que aprenda en el acto que le queda trabajar como primera autoridad de este municipio. Negó rumores sobre su designación como jefa de la zona educativa del Estado Lara. Embarque Cimeto Lirio Pérez Noticiero Benevisión. El diputado de la Asamblea Nacional Richard Mardo expresó que las personas más perjudicadas con la crisis económica son las madres venezolanas. A su juicio ellas son las que luchan a diario contra el alto costo de la vida y la escasez de alimentos. Mardo calificó a las madres venezolanas como las heroínas del país por soportar las dificultades que enfrentan. Nosotros desde aquí le decimos al gobierno que nuestras madres son los héroes de la patria porque tienen que hacer cola para comprar la leche para comprar el azúcar para pedirle a Dios cada vez que sus hijos salgan de sus casas para pedirle a Dios que sus hijos tengan buena educación. El parlamentario brindó un agasajo a más de 200 madres del barrio Los Cocos de Maracay en el Estado de Aragua. El presidente colombiano Juan Manuel Santos aseguró que el proceso de paz con las FARC ha superado el 60% de los temas de la negociación. El mandatario manifestó también la confianza de que el movimiento del exmandatario colombiano Álvaro Uribe apoye este proceso. Asimismo, dijo que espera que a lo largo de este año se pueda firmar el acuerdo de paz. La presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner y su homóloga chilena Michelle Bachelet se reunieron en Buenos Aires para fortalecer los lazos sociales, económicos y culturales entre ambos países. En China, tres personas murieron y 54 mil tuvieron que ser evacuadas por las fuertes lluvias e inundaciones que desde el fin de semana afectan al sur del país. En Libia, al menos 14 muertos dejó el naufragio de un barco con 400 inmigrantes a bordo. El hecho ocurrió al sur de la isla siciliana de Lampedusa. Y un momento conmovedor que llamó la atención del mundo ocurrió este fin de semana en Estados Unidos donde unas gemelas nacieron agarradas de la mano en el Día de las Madres. Las niñas vieron la luz después de 33 semanas a través de una cesárea y sorprendieron a los presentes en el quirófano cuando llegaron al mundo tomadas de la mano. Allí las tienen hermosas. Bien amigos, hacemos una pausa y ya venimos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. El dúo venezolano de música urbana Gary y Mr. Clark nos presentan su tercer sencillo promocional junto al cantante Bonnie Cepeda. Con este tema titulado Fiesta de graduación el dúo rinde tributo a los estudiantes del mundo cultivando el respeto hacia los padres y también a esos amores de colegio que son experiencias que no pueden faltar. La cantante venezolana Scarlett Linares está pegadísima en Colombia con En Carne Viva. La talentosa guayanesa de oro está repitiendo en el vecino país el inmenso éxito musical ya obtenido en Venezuela. Linares llegó a Colombia en lo que dista mucho de ser un boom pasajero pues su voz se escucha con insistencia en las emisoras de corte popular y convenio. En Carne Viva tema de la autoría del barinés Manolo Aldana que ya es un himno de las mujeres en Venezuela es ahora un éxito en Colombia con el mismo impacto por lo que Scarlett Linares es una auténtica embajadora de nuestro país en Latinoamérica. Y el actor australiano Hugh Jackman fue operado nuevamente. Por segunda vez en siete meses el intérprete de Wolverine en la saga de X-Men fue tratado por cáncer de piel. Jackman de 45 años asistió al estreno de su última película X-Men con un vendaje en la nariz y dijo que le habían removido un carcinoma. A través de su cuenta de Twitter informó que se encuentra bien por ahora y pidió a las personas que se hagan chequeos médicos y usen protector solar. Y lanzan el segundo disco póstumo del Rey del Pop. Luego de la muerte de Michael Jackson el 25 de junio del 2009 los productores se las ingeniaron para sacar a la venta dos discos Michael en el 2010 y Escape lanzado oficialmente este lunes 12 de mayo. El nuevo álbum incluirá ocho canciones inéditas con la participación de Justin Timberlake. El póster oficial de la edición número 67 del Festival de Cines de Canes fue develado. En el póster de este año aparece en color sepia las imágenes de la leyenda italiana Marcelo Mastroianni actor que protagonizó ocho y medio el clásico del director Federico Fellini en rememoranza de las grandes películas del pasado. El Festival de Canes comenzará el 14 de mayo y hasta el 24 presentarán 18 films en competición por la codiciada Palma de Oro. Así llegamos al final yo soy Federica Guzmán que tengan dulces sueños y los espero mañana en la mañana aquí en Estrenos y Estrellas. Dulces sueños Federica amigos nueva pausa y ahí venimos con mucha más información. Carmen Sánchez requiere con carácter de urgencia el medicamento Leponex en cápsulas de 100 miligramos Las personas o instituciones que deseen colaborar pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos 0412-487-3617 o al 0244-663-3223 Tu colaboración es importante Sé el buen venezolano Hola amigos comenzamos los deportes con el béisbol de Grandes Ligas porque Rockneodoro consiguió su primer honrón de la temporada su primer honrón en las mayores otra destacada jornada para Yangervis Solarte quien se fue de 4-3 con una impulsada y par de notadas nos vamos a las imágenes precisamente para ver a los sexta entrada y está el contundente batazo de Rockneodoro soberbio cuadrangular en el Minute Maid Park para el venezolano quien ascendió a la gran carpa hace tan solo cuatro días en este encuentro se fue de 4-2 con bolas cerca dos remolcadas y par de notadas y los Rangers de Texas blanquearon a los Astros de Houston cuatro carreras por cero Elvis Andrews sonó un doblete en cinco turnos y Robinson Chirino se fue 3-1 con un boleto por los Astros José Altú duplicó en cuatro turnos y Jesús Humán se ponchó como emergente continuamos con los Juegos Suramericanos de Playa que arrancan este miércoles en el estado Vargas por Venezuela el vilerista Daniel Flores fue abanderado por Toral Tricolor en el acto de inauguración este miércoles 102 atletas integran nuestra delegación participarán en disciplinas como Aguas Abiertas Triatlón Bela Bolívar de Playa Esquiacuático Fútbol de Playa Surf entre otros en el fútbol seguimos en cuenta regresiva para Brasil en el 2014 este lunes el seleccionador inglés Roy Hudson convocó a 30 jugadores de cara a la Copa del Mundo el listado lo encabezan los veteranos Steven Gerrard Fran Lampari y Wayne Rooney también llamó a los jóvenes Ross Barkley Raheem Sterling Alex Oxlade de Chamberlain y Luke Shaw el veterano Clicol no fue convocado en España Víctor Valdés cerró el ciclo en el Fútbol Club Barcelona este lunes el portero se despidió de sus compañeros de equipo y del cuerpo técnico en el vestuario del cuadro catalán tras casi 12 años defendiendo el arco Blaugrana Valdés decidió probar suerte en otra liga por ahora se recuperó una lesión del ligamento cruzado de la rodilla derecha en los tableros Trotamundos de Carabó aseguró su presencia en las semifinales de la liga profesional de baloncestos travencera Guayquería por el Expreso Azul Jernan Zamora con 19 puntos David Cubillán con 18 por Guayquerías destacó Denis Dadesio con 18 puntos en semifinales Trotamundos enfrentará a Cocodrilos de Caracas en tanto Guaros de Lara derrotó a gigantes Guayanas 7-6 por 7-3 Terry Holloway anotó 17 puntos Rafael Guevara y Windy Gaterol 14 cada uno y en la NBA LeBron James estuvo imparable los hits de Miami se colocaron un paso a la final de la conferencia del este este lunes James anotó 49 puntos y Miami batió a los Nets de Brooklyn 102 por 96 para colocar la serie 3 por 1 por los Nets Joe Johnson anotó 18 puntos Continúa la polémica con el propietario de Los Ángeles Clippers Donald Sterling este lunes fue publicado por la cadena CNN una entrevista donde el propietario habla por primera vez tras haber sido suspendido por vida de la NBA por sus comentarios racistas Sterling pidió perdón yo estoy realmente tan consternado y la razón es difícil para mí muy difícil porque yo sé que hice mal yo causé el problema bueno y en otras notas este domingo 18 de mayo se celebrará la carrera de Skye Caminata 5K como parte de la celebración de los 250 años de Ciudad Bolívar el evento tendrá como salida y llegada el circuito Miradora Angostura la inscripción es gratuita más información en la página web que ve en pantalla y con esto ponemos el punto final en la información deportiva en Noticiero Benevisión así culminamos la presente emisión y recuerda Noticiero Benevisión Canal 4 reporta ustedes deciden muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares